El surfista por Fernando Ortiz Babilonia Las olas ondulan en la orilla, el viento clamoroso en las rocas. El surfista se levanta temprano sabiendo qué esperar. Él camina hacia adelante y se aferra a su tabla de surf. La tabla de surf es su amiga y observadora. Nunca lo decepciona. El surfista por Fernando Ortiz Babilonia